Música Pues sí, la verdad es que es bonito. Habla de que tenemos una historia bien larga, una grandísima historia y bueno, encantado de ser parte y de poder vivirla con un montón de gente del baloncesto en Málaga, yo creo que va a ser muy emotivo y muy bonito. Música Yo creo que sí, que es un momento muy importante, sobre todo porque es la consolidación del baloncesto, después de muchos años vendrá mucha gente que ha pasado en la historia del baloncesto y un momento muy importante porque se consolida también la figura de la Fundación Unicaja, de Unicaja en el baloncesto malagueño que creo que fue un momento trascendental y muy importante para que el baloncesto tenga el nivel tan importante que tiene en Málaga ahora mismo. Música Es un gran día para todo el baloncesto malagueño porque supone retratar bien una etapa de cómo se ha hecho grande el baloncesto en Málaga, cómo dio ese gran paso, que dos o tres años después de la fusión llegó el subcampeonato y el gran impulso del baloncesto en Málaga. Música Un día esperado, un día pues que llevamos mucho tiempo esperando este momento, desde que sabíamos de que este documental iba a existir y la verdad que orgulloso de pertenecer pues a este elenco de un club tan grande como el Unicaja y ser parte de la historia. Es un momento, ya te digo, esperado y de reencuentro. Música Claro, porque gracias a Dios la historia del baloncesto malagueño ya es, vamos a decir, larga. Entonces claro, la primera parte evidentemente pues a mucha gente, sobre todo a la gente joven, pues se le pierde, se le pierde y no saben quiénes son esas personas que fueron los verdaderos pioneros para construir absolutamente todos los primeros ladrillos de todo el edificio que luego se ha ido creando. Música Cuando eres pequeño ve a todas estas personas que contribuyen, que mejoran el club cada día, que trabajan por y para, para este futuro que tenemos ahora mismo y bueno, creo que es una reunión de amigos que es lo más importante. Música Pues yo creo que conocer la historia es tremendamente importante, ¿no? Y yo creo que esta iniciativa del club y de su presidente, pues yo creo que hay que agradecerla y hay que, también hay que alabarla, ¿no? Porque creo que es importante. Son cosas que se echan de menos y cuando ocurren hay que apreciarlas también mucho. Música 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 Música